Hola que tal, bienvenidos un día más a mi canal Encantada de volver a veros Y hoy os enseño otro álbum de fotos con su caja juego para la primera comunión El tema es mi primera comunión de niña Aquí veis el formato es este Es una caja bastante grande, os digo lo que mide Mide más o menos 24 centímetros de alto por 30 centímetros y medio de ancho Está forrada con papel y hecha a mano con cartulina Cartulina no, con cartón, cartón Le he puesto estas mariposas que tienen una capa de Glossy Athens Y brillan y quedan buenísimas Con nubo he puesto unos detallitos a las flores No sé yo que ha quedado fino y bonito Los laterales como veis Están forrados con papel decorado que hace juego Y el cierre es un lacito Al abrirlo se abre por completo Y encontramos el álbum de fotos Y aquí si queremos podemos pegar una fotografía Vamos a ver un poco como es el álbum Como veis va perfectamente coordinado con la caja Todo, todo el conjunto va coordinado Que de eso se trata Y bien Aquí cuelgan de las anillas pues Un rocito de papel, un corazón que pone Creo Un char que pone Jesús Lo he decorado con un lacito El nombre es un banderín Que se mueve entero Y pone arene Porque este álbum es para arene Y bueno pues le he puesto aquí otra mariposita Y aquí otra mariposita Unas florecitas aquí Que son las mismas que las de la caja La fecha de la comunión Y bueno Ah por detrás No lo he enseñado Por detrás es así A ver arene Esto si queréis lo podéis mover Veis se deslizan Y podemos ir colocándolas como queramos Vale Ahí está Lo abrimos y lleva un bolsillito Ahí veis Lleva en la tapa un bolsillito Con Bueno pues el recordatorio de la comunión Para que la niña lo rellene Aquí un espacio para una foto Otra mariposita Parte de las protagonistas De este trabajo son las mariposas Ya lo estáis viendo Ahí lo estáis viendo mejor todo Vale Tiramos de aquí Y se desliza Tiramos de aquí Y se desliza Y nos caben pues Cinco fotos en esta página Otra mariposita Aquí es una página para poner Se quita Por aquí se abre Y aquí tenemos espacio Para poner la foto en la iglesia Y se sujeta con este clip Con forma de espiral Bien Un bolsillo pues para guardar recuerdos Y yo le he metido Veis Un montón de De tarjetitas Para pegar fotografías En esta página lo que nos encontramos Es una cascada Para pegar fotografías La parte interior va en blanco Por si queremos pegar fotografía O queremos dedicar este espacio A escribir Por ejemplo Una foto con mis tíos Pues en esta foto Estoy con mis tíos Muy contenta Bla 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 Esta es la cascadita Y un gran lazo Que se me está escurriendo A ver ahora Vamos a ponerle bonito Le dejo un lazo enorme Siguientes dos páginas Pues veréis Aquí he creado un espacio Creo que no lo estáis viendo mucho Así Un espacio Va a poner una fotografía grande Esto está sin pegar Para encajar la foto debajo Y ya como queráis colocarlo Y en este lado Pues tenemos la doble La página Esta así decorada Un poco con flores Y se sujeta con un imán En este caso Se abre completamente Tenemos espacio Para muchas fotos Pasamos la hoja Y tenemos este bolsillo Doble Que tiene dos tags Enormes Para poner los regalos Recibidos Los invitados Que fueron a su comunión Y luego tiene Un tarjetón En el interior Pues para poner Más fotografías Y esto de aquí Se saca Esta etiquetita Se saca En esta página Nos encontramos Con un ríptico Que lo abrimos así Como veis Así Todo coordina Perfectamente Mariposas Con mariposas Los tonos En este papel No le he metido Más decoración Porque es un papel Ya de por sí Que tiene Tiene bastante dibujito Bien Y aquí Podemos pegar La foto de la niña Si queremos O si no Lo dejamos así Como le gusta El fútbol Pues le he hecho Este guiño Con una nena Futbolista Ya lo estáis viendo Ha quedado muy chulo Y aquí nada Espacio para dos fotos Se abre Vamos a moverlo Para dos fotos más Para otra foto aquí Aquí le he puesto el cáliz Se cierra con imanes también Y la última página Pues tiene su nombre Y más decoraciones Espacio grande para fotos Y esta ya es la parte de firmas Que los ha parado así Veis Libro de firmas Se separa así Aquí podemos pegar Alguna fotografía Si quisiéramos Y ya lleva Diez hojas Con el sello de la pluma Para poner Las firmas Y las dedicatorias De los invitados O más fotos Si así lo deseamos La tapa de atrás Forrada con papel Y este es el El álbum de fotos Con apartado para firmas El álbum mixto Como lo llamo yo Para arena ¿Qué os ha parecido? Espero que os guste mucho Y nada Yo ya Con esto y esto Me despido Pues hasta aquí El vídeo de hoy Nos vemos muy pronto En un nuevo vídeo Espero que os sirva De inspiración Este proyecto Que os haya gustado Y poco más que deciros Nada Por supuesto Que muchos besucos Cucos Para todas y todos Dadle like Si os ha gustado Este vídeo Por favor Y así Me estaréis Apoyando Muchísimas Así mejor ¿No? Muchísimas gracias Os quiero Nos vemos muy pronto